¿Cómo es gobernar de esta manera? Yo me afilié al Partido Socialista que es parte de la política, estas turbulencias permanentes, más en un país como el nuestro y que refleja un poco, se refleja en toda Latinoamérica. Somos muy nuevos en todo el esquema democrático. Entonces, hasta que no se afiancen algunas instituciones, hasta que algunas políticas no se consoliden y hasta que no fijemos realmente la dirección que le queremos dar, tanto a la patria grande latinoamericana como al país, va a seguir siendo así. Pero aquí justamente vamos a nuestra patria chica, hoy por hoy, en la segunda parte de la gestión, desde marzo que hay un abrocolamiento de bloques opositores, por un lado, y hasta en determinado momento lo ha obligado a gobernar a partir del veto. Sí, también es parte de las reglas de juego. Mientras no se vaya de las reglas de juego, que los responsables somos nosotros, y digo nosotros, Consejo Deliberante, digamos, de mantener la institucionalidad, cuando no se quiere ver eso y no se quiere tener en cuenta, porque a veces no dan los números, no da la ley, la ley orgánica municipal, no da, no da, no se puede modificar esa institucionalidad, que es la que permite el equilibrio. Digamos que un ciudadano lo plantee, uno hasta lo puede ver mejor todavía, pero que los que tenemos que generar más institucionalidad y más consolidación del sistema democrático, eso realmente sí es un llamado a atención. Lo que creo que pasa es que en realidad, lamentablemente, es en contra de, y no a favor de determinadas políticas, y esto es lo que me parece que es un camino que vamos a ir aprendiendo, pero que lamentablemente ahí nos damos cuenta de que todavía nos falta crecer mucho, porque no es un debate ideológico, y de ideas, de propuestas, de programas, de proyectos, no, pasa por si estoy a favor o estoy en contra. Esto en definitiva no es que no le hace bien al intendente en este caso, no le hace bien a la gente, porque a veces no podemos avanzar con la rapidez que uno quisiera. ¿Uvaldo, crees que es necesaria una modificación de la ley orgánica de la municipalidad? Sí, por supuesto, con un amplio, sobre la base de un amplio debate, donde participen realmente todos los actores, nosotros, desde lo municipal hablo, el municipio cada vez tiene más responsabilidades, va acompañado con un poco más de recursos, pero cada vez tenemos más responsabilidades, y hay recursos, y estoy hablando de lo humano, y estoy hablando de los recursos económicos, que a veces uno no lo puede considerar, y sin embargo termina aportándolo el municipio. Veníamos hoy de una actividad con el tema del fondo educativo, que es una responsabilidad que hasta acá no la teníamos, y que nos estamos empezando a hacer cargo. Venimos con el tema de seguridad, que nosotros empezamos incipientemente en el año 2008 con la dirección de prevención urbana, y hoy tenemos el CPC, el Comando de Patrulla, coordinado en parte con nosotros, el tema de la policía municipal, digamos, todo se ha multiplicado, y por eso digo que hace falta una reforma de la ley orgánica municipal, porque no contempla el nuevo rol que tiene el municipio. El municipio todavía sigue cobrando tasas municipales, cuando en realidad los servicios que prestamos, las tasas municipales, es por un servicio, alumbrado, barrio y limpieza, y tendríamos que encargarnos de eso solo, y sin embargo hoy tenemos un montón de otras actividades que no tienen nada que ver con una tasa municipal, tiene que ver con gobernar con políticas de distintas áreas, el tema de educación que decíamos recién, el tema de seguridad, el tema de medio ambiente, cultura, se ha multiplicado, todo el accionar municipal se multiplicó. Por suerte pudimos mantener un equilibrio con la incorporación de personal, si no, no nos darían los números como para poder hacer cosas. En cuanto a la coparticipación, en relación al PBI de Zarate, bueno, sigue siendo poca también, que es otra de las patas de este tema. Sí, hay ciudades como la nuestra, que son ciudades ricas, ciudades que tienen recursos, que hay un buen nivel de empleo, que hay radicación de capitales, porque siempre hay nuevas industrias en el territorio, y hay otros lugares en la provincia que realmente no están tan bien como nosotros. Para eso tiene que estar el Estado provincial, precisamente para tratar de equilibrar esos desequilibrios. Ahora hay que discutir bien dónde está el punto de equilibrio, porque también el aporte que nosotros hacemos hacia la masa de ingresos de la provincia y de la Nación no viene en la misma cantidad reflejado en lo que tendría que estar reflejado para el bienestar de la gente, de nuestra gente. Porque también es una ciudad en constante crecimiento. Y constante crecimiento demográfico significa también constante crecimiento de infraestructura, de equipamiento, y a eso hay que ponerle mejor calidad de vida. Entonces, bueno, todo esto realmente es un tema que hay que discutirlo, que yo creo que no da para más. Hay que tener una nueva ley orgánica municipal, pero hay que discutir toda la institucionalidad del país, me parece, porque también lo mismo le pasa a algunas provincias, como el caso de la provincia de Buenos Aires. Justamente hablando de infraestructura, ¿cómo están las obras? Bien, todo lo que empezamos se está terminando, lo vamos a terminar, va a haber obras nuevas, que seguramente no las vamos a poder terminar en este periodo, pero soy muy optimista porque siempre seguimos, vamos por más, digamos, no nos quedamos con la foto de lo que en su momento los convenios que se firmaron, sino que siempre tenemos nuevas propuestas, nuevas ideas, ahora con el área educativa, por ejemplo, el centro de gestión del conocimiento, estamos buscando el financiamiento de un módulo nuevo de alrededor de 10 millones de pesos, eso con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, estamos viendo, aparte de la educación formal, estamos viendo también del Muelle de las Artes, que va a ser una escuela municipal, donde vamos a agrupar todos los talleres municipales vinculados con la cultura, por eso hay cosas nuevas, se va a licitar la obra del camino a Zárate, el acceso a Zárate desde la rotonda, por Costanera, acceso a Zárate por Costanera, que va a arrancar ahí de la rotonda de Zárate Brazo Largo, por debajo del puente, toda una obra de doble mano, con cantero central, realmente una obra muy importante, de alrededor de 50 millones de pesos, acabamos de firmar la adenda, eso era una obra originalmente de 20 millones, y como burocráticamente tardó tanto, bueno, ahora está en un monto de alrededor de 50 millones, bueno, hay nuevas cosas para seguir haciendo, hay playones deportivos a través del Ministerio de Educación, en realidad tenemos varias cosas para seguir haciendo, algunas se van a terminar y otras no. ¿Y qué pasa con los barrios, por ejemplo, en todo el tema de pavimentación, por ejemplo? Sí, ahí estamos planteando también una línea de crédito del Banco Provincia para construir pavimento, es un crédito que lo vamos a subir al Consejo Liberante, de 25 millones, y la idea, bueno, es beneficiar a... Primero vamos siempre con los barrios que están más consolidados, los barrios que hace más tiempo que están en la ciudad, y bueno, tenemos algunas cuadras de pavimento también para Lima y, para Villa Florida, para Barrio Mitre, Juana María, creo que lo que vamos a tratar de implementar, como en algunos no podemos todavía avanzar con la celeridad que queríamos, el tema de la infraestructura, nos falta terminar con los colectores cloacales y la ampliación de redes, si bien es cierto que son obras que ya están licitadas y van a empezar, pero por ahí vamos a ir a una modalidad de cordón cuneta, cosa de terminar con la zanja, pero permitir después no tener que romper el asfalto, entonces dejar, hacer más cantidad de cordón cuneta en vez de cuadras terminadas de asfalto, con el ionizado, que se ha completado casi todo Zarat y Lima con ionizado, a cambio de la tosca, bueno, el tema de la tosca, ustedes ya saben las dificultades que teníamos, que prácticamente no había tosca buena, era muy arcillosa, entonces tuvimos que empezar a ver otras variantes, bueno, la variante fue el ionizado de las calles con un producto químico y después compactado o con RAP o con escoria o con piedra partida. Justamente usted antes mencionó el tema del centro de gestión del conocimiento que fue eje de última polémica, ¿cuál es el estado actual de la obra? Esa obra está en marcha, digamos, y el eje de la polémica pasa por un certificado, eso, digamos, lo que hay es una etapa de movimiento de suelo, porque es un terreno muy desnivelado y ahora viene la etapa que se va a ver más, que es la de pavimentación del acceso, que ya estamos en eso, más la terminación de la primera etapa. Con esto nos va a permitir ya la primera carrera universitaria que vamos a tener, por eso que hay buenas noticias siempre, vamos a tener la primera carrera universitaria en la ciudad, gratuita, pública, que lo firmamos a través de la Secretaría de Extensión Universitaria del Ministerio de Educación de la Nación, juntamente con el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Esta tecnicatura va a empezar el año próximo y la idea es ya empezarlo en el Centro de Gestión de Conocimiento. ¿Por qué a veces se atrasan las obras, vos lo pienso por ahí en algunas que todavía están en danza del 2009, más allá de algunos conflictos que tuvieron con empresas que ustedes reconocieran? ¿Cuál es el mecanismo por el cual se puede llegar a atrasar en cuanto al financiamiento? El principal problema es, hay de todo tipo, a veces son las empresas, como vos decías, pero básicamente a veces el trámite entre la certificación y cuando la empresa cobra ese certificado, se extiende, porque o por ahí en el Gobierno Nacional no hay recursos justamente en esa cuenta, entonces tardan dos o tres meses, la obra va saliendo de esa racionalidad que tiene con los pagos y bueno, como ustedes saben, tarda dos o tres meses, ya el valor ese pierde, pierde ese valor, lo que cobra la empresa y entonces se va retrasando. Eso también de la mano, que algunas empresas no tienen espalda financiera como para soportar ese desfasaje y entonces la obra se para, son obras que son con un fondo determinado fijo, que no se puede modificar, entonces ahí tiene que aparecer también en una logística y tenemos que hacer toda una movida burocrática para que el municipio acompañe y pueda suplantar esa falta de dinero, el caso, por ejemplo, del centro cultural, que ya no vale 5 millones de pesos, que era la obra original, ahí tiene que estar el Estado municipal complementando los recursos que faltan y hay que hacer todo el proceso de ampliación de obra, pedir autorización a la Nación, digamos, y todo esto retrasa la obra. En aquellas obras del 2009 que anunció Debido, el paquete de obras para Sarte histórico, ¿no se contemplaba un ajuste inflacional y anual para evitar este tipo de inconvenientes? No, eran obras con un monto fijo, que ya a los dos meses de haber firmado esos convenios ya estaban desactualizadas. Pero bueno, lo importante y lo que quiero dejar claro para la comunidad es que todo esto que se empezó, que la mayoría está ya terminada, lo que nos falta, la terminal de ómnibus y el centro cultural de la calle Brón, el camino Lima está a punto de terminarse, que era otra de las obras grandes, nos falta un poquito de desagües pluviales en Lima y en Sárate, pero son montos ínfimos. Digamos, la mayoría se va a terminar. ¿Qué se va a hacer en la calle Mitre y Alén, donde antes se ubicara la terminal provisoria? Mitre y Alén tenemos un proyecto que presentamos también para el financiamiento, donde seguramente una parte vamos a tener que poner la municipalidad. La idea es tener en ese lugar reciclarla, por supuesto, la estación, dejarla en condiciones como estaba desde el punto de vista del patrimonio arquitectónico y crear ahí la Casa de la Juventud. ¿Qué sería la Casa de la Juventud? Un ámbito donde los jóvenes puedan tener acceso a una biblioteca directa temática para ellos con todo lo que es de lectura hoy, tener la posibilidad de tener una sala de audio para aquellas bandas y para aquellos artistas que quieran ensayar, que tengan su lugar, apuntalar el tema del primer empleo, del empleo joven, digamos, bueno, varias políticas culturales, deportivas, de recreación y demás, que ese sea el ámbito de la Casa de la Juventud. Y queremos recrear ese espacio para construir la Casa de la Juventud o reconstruirlo, refaccionarla. Justamente el Intendente me hablaba de la Juventud y, bueno, últimamente hemos tenido algunos hechos vinculados a la nocturnidad. ¿Qué se está haciendo o cómo se está trabajando en el tema? Creo que hay, bueno, varios aspectos con el tema de la seguridad. Este es un tema complicado, muy interdisciplinario, muy intersectorial, interviene en varias áreas de la municipalidad. Prácticamente nosotros hoy tenemos un municipio, los viernes a la noche, un municipio que trabaja aparte de DPU, hay control de sonido por parte del medio ambiente, hay inspección, aparte de tránsito, inspección de comercio, donde se hace toda una evaluación del tema del alcohol, del tema de los jóvenes, el ingreso o no a la noche a los lugares bailables. se hace todo un control de alcoholemia también muy fuerte, digamos, prácticamente eso no existía antes y hay un municipio que está trabajando durante la noche y el tema de la nocturnidad. Lo que creo que nos ha faltado es un compromiso mucho más fuerte de articulación con la comunidad y con los propios jóvenes. ahí estamos estudiando varios programas nosotros iniciamos un proyecto y un programa que se llamó Mejor Noche que funcionó muy bien y hoy nos vemos realmente obligados a profundizar ese programa pero no lo podemos hacer solos. En este programa hay que sumar a los propios jóvenes ahí estamos viendo distintas alternativas yo les voy a en poco tiempo estamos armando los programas no los queremos armar desde un gabinete solo lo estamos armando con algunos jóvenes que ya venimos charlando que venimos teniendo un ida y vuelta y lo queremos sumar a los padres. Nos parece que la mejor forma de tener una nocturnidad más tranquila es donde seamos todos partícipes del espacio público donde el control sea un control genuino más allá de un control policial digamos no pasa solo por un control policial por un control de las normas por parte del área de inspección pasa realmente por un control social y algo mucho más equilibrado entre los padres porque también hay responsabilidad de los padres de los propios jóvenes que no se mide el daño que se puede generar por ahí el alcohol la droga los padres que también algunos parece no interesarle el horario que regresan los hijos donde están y bueno y también la responsabilidad es nuestra que no le esquivo pero bueno creo que de ahí tienen que salir varias medidas que las que estamos estudiando con respecto a la seguridad ya tenemos varios meses que ha entrado en funcionamiento el CPC ¿cuál es la evaluación desde el municipio desde el momento de la apertura hasta ahora? la evaluación es positiva no obstante eso siempre faltan cosas por hacer positiva porque hoy se ven los patrulleros en la calle positiva porque hay mucho más patrullaje que antes no había uno veía las camionetas policiales frente a la comisaría hoy están circulando siempre llegamos al mismo problema que es la falta de recursos humanos y esto realmente le hemos tratado de buscar la vuelta he hablado con el ministro infinidad de veces y si hay algo que no se puede conseguir ni comprar rápidamente el tema de los recursos realmente es una dificultad aquellos agentes que han venido de otras ciudades rápidamente se han ido y se han vuelto entonces también nosotros tenemos que tener y esto vía la emergencia en seguridad estamos viéndolo también a ver qué normas y qué podemos ofrecer para que realmente haya más policía si pasa por un tema de la familia de que se sientan contenido en la ciudad que vienen de otro lado y que vengan a este lugar y que su familia esté contenida eso significa algún lote significa alguna vivienda significa incentivar esto porque así como está realmente estamos en problema a veces no podemos salir a patrullar determinada cuadrícula porque nos falta gente bueno y esta misma dificultad la vamos a tener con la policía municipal el convenio que acabo de firmar con el gobernador pero bueno son problemáticas nuevas como decíamos recién volviendo al principio al tema de la ley orgánica municipal que a veces estamos atados de pies y manos porque nosotros no tenemos ni fondos para construir viviendas ni somos parte activa de una política de hábitat digamos es una política marginal lo que podemos hacer en hábitat realmente porque no tenemos recursos para esto para eso está el gobierno nacional con los fondos del FONAVI o los fondos que tiene el gobierno nacional y el propio gobierno provincial tiene fondos para la construcción de viviendas los municipios no bueno todo esto también tiene cuando decía que tenemos que rediscutir hay que rediscutir el país hay que rediscutir la provincia porque no se puede sostener más estos desequilibrios que nos lleva tal como está planteado la institucionalidad de este país la ley orgánica municipal es muy vieja yo creo que nosotros tendríamos que tener cada municipio la posibilidad de reglamentar y tener nuestra propia ley orgánica municipal Osvaldo el tema de la sala de monitoreo de la DPU que se habló que las cámaras filman que no quería que comentes al respecto y aclares la situación nosotros tenemos alrededor de 60 cámaras el lugar ya de las 60 cámaras debe haber dos o tres caídas las cámaras funcionan ahora es insuficiente esa cantidad de cámaras para Zárate y para Lima esto es real nosotros estamos cambiando el sistema de un sistema inalámbrico a un sistema por una línea en red que hace que se ve mucho mejor que tiene más nitidez pero faltan más cantidad de cámaras y esto lo estamos justamente ahora firmando un convenio con el gobierno nacional para ampliar el centro de monitoreo vamos a ampliarlo y vamos a ampliarlo en cantidad de cámaras cantidad de personal nos hace falta más como en su momento nos quedamos chicos y cortos con la DPU yo creo esto es muy parecido con el tema de informática yo me acuerdo cuando empezaron a venir las primeras computadoras uno pensaba que compraba la computadora listo se olvidaba del problema no no es un problema digo empezamos en un proceso donde cada vez iba a ser más grande bueno hoy hay computadoras en toda la municipalidad lo mismo con el tema de las cámaras las 120 que vamos a ir van a ser también insuficientes digamos entonces esto no se termina digamos es todo un proceso que va a ir de menor a mayor el tema es como nosotros tenemos el municipio económica y financieramente para poder soportar todo esto que viene lo mismo con el sistema de transporte hoy el sistema de transporte nosotros no podemos controlar y no hay un control policial no podemos controlar cada una de las unidades dónde está si está qué frecuencia tiene por dónde pasa digamos el nuevo sistema de transporte va a tener un sistema de GPS eso nos obliga a nosotros y va a tener también un sistema de cámaras para más seguridad para los vecinos nos obliga a nosotros también tener un monitoreo en una pantalla de dónde van a estar el transporte público que hoy no lo tenemos entonces bueno son todas mejoras que la tecnología y el fácil acceso a la tecnología nos va a ir dando para mejorar la calidad de vida de la gente porque ahí vamos a poder tener realmente un colectivo que pase cada 5 minutos y si no va a tener una multa digo y ahí también vamos a necesitar más personal para poder controlar esto el área de transporte no existía estaba junto con tránsito cuando nos hicimos cargo hoy es una dirección aparte son dos personas ya no alcanzan digamos y no van a alcanzar cuando tengamos implementado el nuevo sistema de transporte entonces bueno hay permanentemente una demanda de ir por más de mejorar más y en el tema el tema de la seguridad que aún es más complejo todavía nunca va a alcanzar con lo que tenemos con respecto al transporte ¿qué falta para llamar a la licitación? eso está girando por los organismos en la provincia digamos está la decisión política tomada no de ahora sino de hace un año atrás donde ahí el tema es que económicamente y esto no lo digo desde las cuentas que uno puede hacer en su escritorio lo digo desde un estudio que venimos haciendo del año 2008 con la Universidad de Rosario con los contactos que hemos tenido con algunos otros municipios bueno el caso de Curitiba hay que se habla mucho de lo regional y del trabajo en conjunto con los otros municipios bueno creo que acá el estudio que nosotros hicimos senta a las claras de que de que es inviable localmente digamos la unidad de negocio y no que esto no no con esto no quiero decir que sea un negocio el tema del transporte porque no lo es casi en ningún lugar del mundo la unidad de negocio no se puede sustentar desde lo local digamos acá el que se lleva el dinero es las líneas que van de una ciudad a la otra entonces vamos a digamos si yo replico el modelo de lo que está licito localmente acá licita Campana localmente y la línea que va desde Lima hasta Zarate y Campana la sigue manejando otra empresa que es la que da realmente recursos vamos a tener un transporte de primera y un transporte de segunda entonces lo que estamos tratando con esto es de equilibrar ese desequilibrio que hay a eso le ponemos una idea de intercambiadores de colectivos más chicos que puedan llegar a más lugares a más barrios digamos bueno y esto significa una presencia del Estado el sistema del transporte no es solamente hacer una licitación el sistema de transporte es estar encima de la frecuencia estar encima de los refugios que hemos puesto un montón pero le faltan más seguridad le falta más iluminación faltan pavimentar algunas calles por donde pase el servicio público realmente que sea un servicio público y para eso tiene que estar el Estado porque lo que estuvimos viendo en los medios días atrás de que la empresa es la que da los subsidios yo creo que es un error los subsidios los tiene que dar el Estado el Estado es el que tiene que decir si hoy beneficio con el boleto estudiantil si hoy beneficio a los jubilados si hoy beneficio a los discapacitados digamos para eso está el Estado para eso la gente votó la institucionalidad de los intendentes y de los concejales en este caso bueno el sistema en realidad es un sistema integral el de transporte donde queremos que no haya ese tipo de desequilibrio porque el Estado no puede delegar cosas que tienen que realmente gestionarlas y eso para nosotros es gestionarlo tener un nuevo sistema de transporte donde se tengan en cuenta todas estas cuestiones ¿qué va a hacer desde el centro de transferencia antes de la torre inaugurado hace también 10 días? no, bien eso ha cambiado ha cambiado la zona terriblemente para todos los vecinos pero también es un lugar mucho más accesible limpio digamos se respira otro aire eso por lo menos lo que me han dicho desde los taxistas que están ahí los trabajadores y aparte se puso en valor un lugar que estaba muy deprimido muy deprimido el monte Eucalipto digamos paisaje urbano que uno lo viene viendo de hace 20 30 50 años atrás que los modificamos un monte Eucalipto que le pusimos iluminación este juego para los chicos veredas digamos espacios verdes públicos donde la gente lo pueda usar porque como estaban no se podía usar digamos recuperar el espacio público para la gente la plaza que hicimos ahí que bueno hay que hacerle algunos ajustes y arreglarla un poco pero afortunadamente por usarla se ha deteriorado ahora la vamos a arreglar otra vez la estación de tren que también paisaje urbano desde hace 30 40 años que eso estaba en mal estado bueno recuperamos la estación pisos nuevos digamos una cosa totalmente distinta bueno y el centro de transferencia que es parte de la inversión que va a quedar digamos por muchos años para que la gente pueda empezar a disfrutar del transporte público yo creo que no podemos ir a un sistema donde por ejemplo tenemos deficiencia con el sistema de taxis y remises tenemos deficiencia de que muchas familias van dos o tres personas en una moto esto digamos no se puede mejorar si nosotros no tenemos primero un servicio público público en grande público con mayúscula como decía donde el Estado esté presente y diga bueno esto es una cuestión de Estado municipal digamos que nuestros hijos puedan ir a la escuela en el transporte público que podamos venir a trabajar en el transporte público esto es lo que estamos planteando Intendente se nos va terminando el 2014 y entramos en el 2015 un año que va a ser árgido porque tenemos primero las PASO y después las elecciones generales para octubre luego Zárate ya es parte del Frente Grande que se está manejando cuál es la postura No, nosotros estamos muy vinculados con el gobierno nacional realmente este gobierno ha transformado ha transformado el país en en muchas cuestiones principalmente en el tema de la igualdad en el tema del vínculo con todo un montón de gente que quedaba fuera del sistema todo el esfuerzo por integrar a toda esta gente todo el esfuerzo en infraestructura en equipamiento en cultura digamos está el estado presente un estado que había desaparecido en los 90 estamos ahí queremos queremos seguir estando con este tipo de estado que hay que ajustar cosas por supuesto que hay que hacerlas pero a partir del presidente Kirchner y de nuestra presidenta actual realmente la gente ha ganado mucho en derechos en mejoramiento de la calidad de vida por supuesto que siempre queremos más pero hay que ver lo que pasaba en el 2001 en el 2001 no había país no había país lo simbólico del helicóptero es que no había institucionalidad digamos bueno y esto creo que tenemos que recordarlo porque no es mucho tiempo atrás y creo que se ha ganado mucho en derechos para la gente y se ha ganado con cosas que estaban realmente muy escondidas que no se discutían en este país durante muchos años nos vamos a preguntar lo mismo ¿ya pensaste en la red reelección sin presentarte pero en el 2015? la verdad que no 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 es mi prioridad como no fue nunca mi prioridad a partir del primer día que estuve acá mi prioridad es seguir haciendo cosas y terminar esto que hablamos hoy terminar lo que empezamos pero bueno para algunos de los compañeros del equipo nunca puedo dar algo por terminado no ya empezamos con otras cosas digamos me parece que todavía es muy temprano no no quiero pensar en eso no quiero tener esa turbulencia sino que creo que pensar para adelante hoy poder dar a Zárate y a Lima lo más lo más que se pueda y en eso es lo que estoy ¿no Zárate tiene sucesor? ¿te imaginás un partido vecinalista que siga con esta identidad pero no en tu persona sino delegado en otra? y hay mucha gente en el equipo siempre normalmente hago unas reuniones semanales con distintas áreas municipales y trabajadores empleados y bueno yo les digo que es lo que te quería comentar hoy que el cambio y la magnitud del cambio que se ha hecho en la ciudad no lo puede hacer solo el intendente y no lo puede hacer solo el equipo de gobierno digamos acá realmente hubo un cambio cultural hacia adentro de la estructura municipal donde hay muchísima gente que directa o indirectamente con mayor o menor protagonismo pero ha sido parte del cambio la comunidad ustedes los periodistas las instituciones digamos hemos dado vuelta realmente una situación yo el segundo día acá no sabía por dónde empezar realmente no sabía por dónde empezar y bueno y este cambio que se ha hecho se ha sumado un montón de gente y un montón de instituciones más allá del intendente y del equipo de gobierno y volviendo a la pregunta creo que realmente hay varios compañeros del equipo que han trabajado codo a codo todos estos días de todos estos años para evitar estas cuestiones de veto y de entredichos con los concejales tenés pensado nuevamente convocarlos para mantener reuniones institucionales con la oposición bueno con los concejales no sabes te reunís pero repetir aquella iniciativa de reunirte con la oposición sí la verdad que sí creo que una de las cosas por las que no seguimos es por las modificaciones que han tenido los propios bloques subbloques digamos las divisiones que han tenido por ahí los propios grupos políticos pero sí la intención es volver a reflotar eso pero bueno esperemos también que se cristalice alguna que tenga alguna forma esto porque creo que tampoco no no lo tiene hoy el cambio que que nombrás puertas adentros digamos el cambio de mentalidad ¿qué se lo adjudicas? y muy buena la pregunta porque el cambio cultural se da en que yo no vine acá a traer a ingresar de un día para el otro 100 amigos que pegaron carteles en la campaña o que pintaron la pared digamos vinimos a hacer una reforma y un cambio sabiendo que somos servidores públicos que lo que primero tenemos que hacer es hacer cosas para la gente que los servicios funcionen y a partir de ahí tenés que empezar a poner gente especializada gente que conozca el tema y no lo que estábamos acostumbrados en la política de poner amigos amigos compromisos poner compromisos poner amigos amigos del amigo entonces digamos terminamos realmente desvirtuando para que estamos nos llevó varios años poder y esto digamos no es un tema que lo veíamos de lo partidario de de sacar a aquella persona o que no trabaje más con nosotros aquella persona que que no tenía la afiliación hecha con nosotros nunca me importó eso a que partido pertenecía sino que acá estamos en un ámbito laboral para cumplir una tarea y los que se fueron que fueron muchos fueron más de 450 personas se fueron realmente porque o porque tenían una propuesta mejor de un trabajo mejor o porque realmente no querían trabajar acá y acá es para trabajar no es para 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 cumplir con ningún compromiso político creo que ahí y eso se ve porque cada uno cada lugar y cada área que uno va realmente en mayor o menor medida hay gente que está muy comprometida que no es estar comprometida con el intendente estar comprometida con la gente porque como puede ser que poniendo por ejemplo un área como cultura que había 10 eventos 11 al año hoy tenemos 700 eventos al año digamos porque realmente le ponemos todo en cada área le ponemos todo crees entonces digamos que esta renovación digamos es un reflejo del cambio que necesitaba la comunidad también y yo creo que sí lo demás creo que era insostenible era insostenible ese y muchos otros aspectos ¿no? todo una no daba para una relación clientelar municipal y y para meter otra otro grupo más de amigos acá adentro porque la verdad que realmente vinimos a transformar las cosas Osvaldo Cortita somos un yo te tiro nombres a nivel nacional y vos me decís ya que los conocés personalmente tu definición Florencio Randazzo ¿qué pensás de él? no, muy ejecutivo realmente es una persona una de las personas más ejecutivas que conozco ¿Sergio Barri? realmente no no lo conocía en la faceta de de del hacer porque él estaba en un área más vinculada con lo social pero me asombró la capacidad de trabajo que tiene me asombró realmente ¿Daniel Scioli? Daniel Scioli es una persona que muy equilibrada digamos nunca nunca va a tener ningún sobresalto y en ese sentido la verdad que lo admiro porque estar en la provincia de Buenos Aires y y no tener los sobresaltos que normalmente tiene un gobernador o digamos estar en un lugar ejecutivo la verdad que lo admiro lo admiro Hermes Wiener y no lo he podido seguir mucho creo que últimamente lo que veo es mucha contradicción en lo que en lo ideológico que lo que sí puedo evaluar y algunas posturas que ha tomado con algunos temas no condice con no se condice con el socialismo realmente digo no por por el nombre de él sino que lo digo por por lo que ideológicamente representa el socialismo el estado que quiere el socialismo la sociedad que pretende el socialismo con algunas cuestiones que él fija postura ¿no? ¿Sergio Massa? Creo que Sergio Massa es volver volver para atrás su eslogan es su eslogan es pensando en el futuro y yo creo que con él no vamos al futuro vamos al pasado vamos a los 90 ¿Mauricio Macri? Mauricio Macri es una persona coherente es una persona de la derecha con una con una visión del estado que no comparto ¿Julio De Vido? un hacedor y un realmente una persona muy cálida porque bueno lo conozco también desde otro lado no solamente desde la política y realmente él para mí un poco representa lo que era Néstor Kirchner ¿Y con Cristina Fernández? Con ella he tenido muy pocos vínculos pero más digamos así personalmente pero bueno creo que impresionante la 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 vocación por lo público impresionante ha podido hacer cosas o se ha animado a hacer cosas que no sé si otro se hubiese animado a enfrentar a no enfrentar por enfrentar sino enfrentar para cambiar enfrentar para para modificar digamos yo creo que también la admiro muchísimo porque hacer política no es el consenso permanente que eso es lo que piensan algunos políticos el consenso permanente es hacer muy poco hay situaciones que uno tiene que actuar y realmente tomar decisiones aunque sean fuertes siempre pensando en la gente no decisiones porque sí digamos pero me parece que ahí está el sentido de las cosas de hacia dónde quiere ir para mejorar la calidad de vida de la gente porque ya si hay otra interpretación o que uno piensa políticamente en otra cosa ahí sí yo creo que es un error pero bueno política no es consenso permanente yo creo que hay que saber sumar pero hay que ir para un determinado lugar que hay que ir pero hay que ir a la realidad Gracias.